El IBEX ha cerrado con una caída del 0,1% en otro intento de alcanzar los 9.600 puntos. Mayor suerte ha encorrido el resto de bolsas europeas, en especial la alemana, que ha ganado un 1,3%. En el sector empresarial, la gran protagonista del día es IAG. Sus títulos han incrementado más de un 2% después de que su consejero delegado Willy Walsh haya anunciado esta mañana su dimisión. Se ha sustituido en el cargo por el español Luis Gallego. También ha sido noticia Tesco, que ha batido todos sus récords de venta durante la última campaña navideña. Al otro lado del Atlántico, la decisión de Donald Trump de no tomar acciones militares sobre Irán ha tenido una buena acogida en el parqué y Wall Street está marcando una vez más nuevos máximos históricos. En otros mercados, el barril de Brent parece que se ha estabilizado y al cierre del mercado europeo se paga 65 dólares después de haber superado los 70 dólares en medio de las tensiones geopolíticas. El euro se cambia a 1 dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.